¡Suscríbete! 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 ya está acalentando sin luz sí no traen vóscalo para calentar no es cierto claro que toco ya está acalentando tenlo bajo ese cóxido ahora toca conectar de aquí esto lo esperemos tu vas tu está bien a iniciar tu a iniciar yo vine a hacer pro esto volvemos no 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 No, más, casi medio año ya No, pues él corre, él corre a la 5 Tú corres a la 50 Ya no, ¿por qué tienes 11 años? Ya, puedo comprarme una foto ¿Pero no te veo tan alegre? ¿Qué pasó? Con miedo Ah, estás con miedo ¿De qué? No, no estoy acostumbrado con su moto Si me vas a hacer que la esposa Ah ¿Y ya? Pero yo no, no O sea, ¿nunca has corrido con...? No, no fui yo con Factor No, solo con Factor ¿Y ese Factor y cuánto era? Era 110 ¿Para 110? 100 de ganas con todos los triples de fuerza Vale, mira no puedo ir acá ¿Vamos? No, ¿Vamos a de las dos? ¿No llegaste a de las dos? ¿En New York? ¿Y que de lo ese es que está en la moto? ¡Es que de Internet! ¿Tienes que te ha gustado? ¿Ven? Sí, mi tío. Ahí está con tu cariño. Sí. Ya, el país. Maravillano. Es el cariño, señor. Así es mi querido Ubitos. Entonces, ya nada. Ya está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se ha caído. Es bueno para caerse. ¿Sabes que arriba no es? No, 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 no es. No, no es. No, 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 no es. Si nunca has probado un cachet 5, así es. No. No has miedo, me das. ¿Tienes miedo? Sí. Oh. Venga, nervios. Todo el mundo tiene nervios. Cuando abastece la moto y abro, cuando sientes la adrenalina y abro. ¿Todos entran los arcoales? ¿Todos? No sé, quiero que me dé a apagar su micrófono. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? A los tiempos, regresar a las pistas. ¿Dónde está el azúcar? ¡Ah, ya está volviendo ya! ¡Oh, ya está volviendo ya!